Pues vamos con ello, con lo que avanzaba en sumario, José Calvo, metió Sojuela, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal Ángel? Bueno, que hemos vivido un tiempo inestable durante esta semana, ¿esto ha sido consecuencia de esa señorita llamada Lola? Así ha sido, y eso que a nosotros nos ha afectado muy de refilón, Lola es una borrasca profunda, o fue una borrasca profunda que se asociaba a aire frío en capas altas y que sobre todo afectaba a zona de, se situó en el suroeste de la península, a la zona sur, a la zona del Mediterráneo, donde ha habido tormentas frecuentes y tormentas intensas, al centro. Pero nosotros esperábamos que alguna línea de inestabilidad, algún frente asociado nos afectase a lo largo, ya desde el fin de semana, pero ya todos me decían, ¿pero cuándo llueve? Porque veíamos muchas nubes, muy amenazante todo, muy negro, pero no acababa de romper esa lluvia, que al final, fue ayer, un frente de los que se denomina semiestacionario, es decir, situado mucho tiempo en el mismo sitio, justo lo que abarca la ribera del Ebro, que dejó precipitaciones abundantes, no estuvo nada mal, en torno a los 10 litros en zonas del valle, pues en rioja alta y rioja media, y algo menos en zonas de rioja baja, no afectó tanto a la ibérica, porque era un frente que estaba más situado hacia la zona de Navarra, pero bueno, que ha servido, pues para humedecer los campos, que ya hacía mucha falta ese agua, y para que el ambiente se volviese un poquito más primaveral, y que llegase esa lluvia, dentro de, con unas temperaturas que ya ves que el ambiente es suave, el problema suele ser esos vientos del sur, que son los que impiden que las precipitaciones sean abundantes aquí, pero bueno, pues un tiempo típico de primavera. Y hablando de la ibérica, si no ha afectado tanto en estos días, sí que parece ser que es la afectada a partir de mañana, porque la rioja entra en aviso, la ibérica riojana entra en aviso amarillo desde mañana por tormentas y lluvias. Así es, tenemos presencia de aire frío en capas altas, el aire frío lo que favorece es el desarrollo de esa nubosidad de evolución, esos cúmulos nimbos, además hay convección, el sol ya calienta con potencia, con fuerza la tierra, y como hay humedad también de estas últimas precipitaciones, pues favorece el crecimiento de esas nubes de tormenta, que se notará sobre todo en áreas de la ibérica, pero que tampoco hay que descartar, que de forma puntual puedan afectar al valle, y de hecho, pues está activado ese aviso amarillo por tormentas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que el mes de abril ha decidido terminar haciendo caso a su refrán lo de aquello de aguas mil o aguas quinientos? Pues esperemos, esperemos que así sea, porque además, ya lo hemos comentado otras veces, abril, mayo, junio son los meses más lluviosos en zonas de la rioja, y sin embargo, marzo fue extremadamente seco, y el comienzo de este abril tampoco ha sido muy lluvioso, ha sido más bien seco, así que en algún u otro momento deberían llegar estas lluvias, fíjate que el año pasado, cuando estábamos en pleno confinamiento, fueron muy abundantes, con nieve, con muchas tormentas, y este año, pues la verdad es que lo estábamos echando de menos. Ya sabes que nuestros oyentes aquí en Onda Cero, les gusta escuchar este espacio todos los miércoles, porque siempre nos das unas pistas, por lo menos una posible previsión para el fin de semana, vamos a mirar al sábado y el domingo qué va a ocurrir. Pues muy bien, pues se mantiene este ambiente inestable, sobre todo en estos próximos días, sigue el aire frío en capas altas, cuando hay aire frío se sigue desarrollando esta nubosidad, es muy probable que sigamos con frentes y líneas de inestabilidad afectándonos, con precipitaciones que también pueden ser en forma de tormentas, sobre todo en zonas de la ibérica, y este tiempo, algo más fresco además, prácticamente te diría que va a durar el viernes y el sábado del fin de semana, incluso se establece un área de bajas presiones en el Mediterráneo, pero el anticiclón empieza a aparecer en el Atlántico, lo que favorece la llegada de vientos del noroeste. El sábado será un día todavía nuboso, todavía con precipitaciones, y lo que sí vamos a notar es que descienden las temperaturas, incluso puede aparecer nieve en zonas altas de la ibérica, por supuesto, pero el ambiente puede ser desaposible, sin embargo, el anticiclón va a ir entrando poquito a poco, y aunque se mantienen esos vientos del norte, parece que el domingo se estabiliza más la situación, que habrá más claros, cuanto más hacia la zona de Rioja Baja, y dentro de un ambiente, pues fresco, fresco para la época, así que si hay que hacer algo, el domingo. Pues ya pueden tomar nota. José Calvo, como siempre, gracias por venir, Meteos Ojuela. Hasta la semana que viene.